Querían estafar a la gente y lo único que ganaron fue un viaje a las Bartolinas. Los cuatro fueron detenidos en Cantón Tierra Blanca de Jiquilisco, pues ofrecían a la población visas de trabajo en Estados Unidos y les quitaban 200 dólares por persona, algo que a la larga no era real. Se ha detenido al señor José Tony Dani Hernández, al señor José Eliseo López Pineda, al señor José Alberto Martínez y al señor José Kevin Méndez Recinos. Todos ellos son de la ciudad del Departamento de La Paz. Este hombre, que según la policía es el líder de la banda de estafadores, defendió su inocencia y aseguró que en ningún momento ha engañado a nadie. Lo más sabio y lo más prudente, me imagino que hubiera sido en ese momento, que tal vez el señor agente hubiera dicho, vaya señores, de los que faltan, ¿quiénes se sienten ofendidos? Aquí está el señor, ¿quieren su dinero para atrás o qué? Sin embargo, la corporación policial sostuvo que las capturas están bien fundamentadas, incluso les decomisaron dinero en efectivo producto del ilícito. Estaban reunidos ellos, o sea, que habían hecho que la comunidad se reuniera y en eso fue que gracias a la información de la población se logró llegar en el momento y se logró la captura, haciendo un total de 1.618.29 dólares en efectivo que se le decomisaron a estas personas. Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades piden a usted, amigo televidente, denunciar a los sujetos si ha sido víctima de sus actividades ilegales. Este es un reporte especial de Televisión Usuluteca. David Cruz, Telenoticias 21.